Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te he estado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme Sin tener algo contigo Ya no puedo continuar Día y noche sin llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Gracias por ver el video.